Ha pasado casi dos meses desde su operación de rodilla y Rafa Vidaurreta volvió ayer a los entrenamientos con el resto del grupo. El pígote del CAI Zaragoza se recupera favorablemente y de seguir así podría jugar ya frente al Breogán dentro de un par de semanas. Cuando faltan cuatro días para que el CAI Zaragoza se enfrente al actual líder de la LEF, el Alerta Cantabria, llegan buenas noticias para el club aragonés y es que Rafa Vidaurreta se ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros. Ha pasado más de un mes desde que se operó de la rodilla y ya piensa en jugar. Llevo ya mucho tiempo con la rodilla dentro de mi cabeza y está claro que tengo ganas de jugar y me apetece. Sigo en fase de recuperación, probando un poco las sensaciones, a ver cómo va poco a poco, metiendo más carga. He seguido entrenando todos estos días, he estado haciendo spinning en el gimnasio y he hecho bicicleta como si fuera Miguel Indurain y físicamente me encuentro bien. El Pivot sufrió una lesión en su rodilla izquierda justo antes de iniciar la temporada. Después de haberse recuperado en el plazo previsto por los servicios médicos del club, el madrileño tiene más ganas que nunca. Así habla de su primer entrenamiento. Se me ha hecho muy corto, se me ha hecho muy corto porque me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y se me ha hecho, ha sido hora y media, dos horas, no tengo ni idea. No he tenido tiempo ni de mirar el reloj. El Pivot viajará con el equipo a Santander, aunque no esté totalmente recuperado. Y recuerden que Aragón Televisión retransmitirá en directo el próximo sábado el partido entre la Alerta Cantabria y el CAI Zaragoza. Los santanderinos son líderes de la Liga LED con siete partidos ganados y tan solo uno perdido.